En Trenton, un peluquero estaba dándole el servicio a un cliente. El peluquero de 40 años estaba en su local de trabajo. Y lo curioso es que el negocio se llama La Bella y la Bestia. Él y su cliente de 24 años empezaron a discutir, porque pues algo se quejaba el que le estaba... De la oreja, ¿no? Sí. Y la discusión terminó con el cliente golpeado y la rotura del cristal. El peluquero salió a la calle y se trabó en una pelea que terminó hasta que el barbero le arrancó media oreja al quejoso venguañero. Don Pedro, no vuelvo a venir a la peluquería con ustedes. Son dos personas con las que nunca hay que pelear, el cocinero y el peluquero. Cuentan de Villa, que lo estaba rasurando y pues ya saben las navajas esas libres que se usaban antes y toda la ceremonia y el hombre aquel. Y de repente el peluquero le dijo, oiga mi general, mire nomás, tantos que lo andan buscando para matarlo y yo tengo su vida en mis manos. ¡Ay! Se quedó sereno Villa tal como aparecía cuando quería poner en marcha una venganza. En cuanto se sacudió, lo mandó a fusilar. Hay un relato pero espléndido de un militar que va a que le hagan la barba, el peluquero aquel y mientras lo rasura este le dice, acabo de encontrar a otros cómplices de los anteriores que torturé tanto. En la plaza pública los voy a torturar y luego los voy a matar, ¿qué te parece? Y le estuvo diciendo, porque era crudelísimo este coronel, y el otro rasurándolo. Al final le dice, ves que no te atreviste porque este era cómplice, era parte de los guerrilleros. Y el coronel se puso en sus manos y le dijo todo lo que les iba a hacer a sus compañeros. ¿Me mata o qué sucede? Al final le dice, ves que no es fácil matar. Tenía el otro en sus manos la vida, la muerte de este coronel y no se atrevió. Pues qué tal, Hugo. A cuán más imbéciles los dos. El otro, el otro sentado y diciéndole, los voy a torturar antes de matarlos y sintiendo la navaja del barbero. Ylenia Carrisi está viva. Y dicen que es la hija de Romina y Albano, desaparecida en 94 en Nuevo Orleans. ¡Ah! ¿Qué apareció? Dice un diario que está viva y que está desapareciendo en Nueva Orleans en 94. Ingresó a un convento greco-ortodoxo de Phoenix. Ha sido una médium de Hamburgo la que dio la pista, bueno, pero dio la pista y luego verificaron el hecho. La policía tiene las manos atadas porque no hay orden para que el convento tenga la obligación de revelar la identidad, ya que los que ahí están en ese monasterio gozan de esa protección. La pregunta es si Ilenia de verdad está viva y por qué o de quién se escapó. Este es uno de los grandes misterios de las estrellas del cine, ¿no, Dora? Sí, fíjate que en algún momento el divorcio de Romina y de Albano se da y se habla mucho de que Romina le reprochaba a Albano que por su culpa su hija había desaparecido. Nunca entraban en detalles, pero después de buscar por muchos lugares a la hija, Romina termina abandonando a Albano. Esta viene siendo nieta de aquel gran actor, o bueno, muy conocido. Es su nieta de Tyron Power. Ajá. Y Romina son gemelas, Romina y, no me acuerdo de sus hermanas, son unas gemelas. Tarín. Tarín y Romina Power son las gemelas que tiene Tyron Power. Pero Romina demanda el divorcio y acusa a Albano de la desaparición de su hija. ¿Qué edad tenía cuando se pierde? 17 años, no mal recuerdo. 16, 17 años fue. Esto hace 15 años. 17. 17. Se manejaron muchas. 17. Muchas teorías que se había suicidado, que se había aventado de un puente, que se le había visto con un hombre mucho mayor, de apariencia muy grotesca y en estado de ebriedad. Se habló de secuestro, esperaron que les pidieran rescate, pero en el fondo, en algún momento, se habló de abuso del padre para con la chica. Y ese fue el motivo del divorcio. ¿Quién sabe? Pues habrá que esperar a que se certifique esto, que sería un golpasasazo para cualquier medio de información que dé. Igual que la desaparición de la chiquilla inglesa allá en Portugal. La de ley. Sí, sí, sí. De la que no se tiene, bueno, ya la imaginación se echó a volar en todos los sentidos y no hay nada lógico. No, no hay nada. Nada, no hay pistas, no hay huellas, no hay investigación, no hay nada. Hay mucho dinero detrás de esto en investigación. Hay personas interesadas, desde luego los padres, no hay que aparezcan, pero también aquellos que han aportado grandes cantidades de dinero. Y aquí, independientemente de que se lograra una orden para que el convento dijera si es o no, Ylenia, una fotografía. Una fotografía que pudiera contrastarse con todas las técnicas. Son ya muchos años de diferencia y la mujer, si es que está ahí recluida, debe haber cambiado mucho, Dora. Sí, son 17 años, justo en la adolescencia, cuando el rostro todavía no. Pero sí tiene. Sí. Pero, las huellas, ¿vive Romina? Claro que vive. Ah, pues ahí está, está fácil, sácala de ahí. Y Albano también, y está la hermana también. En Inglaterra están asombrados. Un cuidador de guardería reconoce en principio haber violado a una niña de dos años. Paul Wilson, británico de 20 años, que aprovechaba su condición de cuidador infantil, reconoció haber violado a una niña de dos años y ha admitido 47 delitos sexuales. Incluso, suplantaba identidades en la red para ganarse la confianza de otros menores y poder abusar de ellos. Una de sus víctimas, de 17 años, ha asegurado sentir odio y ha explicado que conversaron con normalidad y después la presionó para cometer algunos de los actos de que está siendo acusado. Un depredador. Una pasajera de Iberia dio a luz en pleno vuelo. Pues no que se les dice a las pasajeras que vengan medio sospechosas que no aborden. No, no, no se les dice, no te dejan subir. Hay un reglamento que a partir del sexto mes o séptimo ya no puedes abordar ningún avión. Pues menos mal que en el avión viajaba una partera, un pediatra y un médico. No, soy regondo el negocio, qué rico. Nomás faltaba un cura para que lo bautizara. Sí, además pues aquí yo extendería la visa permanente para poder viajar gratis a estas tres personas que no solo me van a auxiliar en una emergencia y no solo de parto, sino que además le están dando proyección a Iberia que está tan desprestigiado últimamente. La madre vive en Madrid y había viajado para un entierro. Ah, local. Era un viaje local, tal vez por eso se lo permitieron. Los videos de Jennifer López serán guardados en una caja fuerte. ¿Qué traen con eso? ¿De qué se trata? Son los videos que filmó su esposo el primero durante la luna de miel. Entonces él los quiere usar junto con un libro, para una película, no sé qué tanto hay. Pero resulta que la abogada de Jennifer había pedido, o el abogado, los videos y por temor a que se perdieran decidió la juez o el juez guardarlos en caja fuerte. Hay una película autobiográfica que pudieran emplear estos. Pero ya el ex marido tiene autorización para usarlos. Sí, claro. No es para Jennifer que los van a guardar, sino para el esposo, para evitar que se los vayan a robar al ex esposo. Ah, por favor, ¿quién quiere ver a Jennifer López? Y menos cuando todavía no era tan atractiva. No era Selena. Sí.